Si Hey Junioro Si Burner 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 Aún recuerdo el día que decía que me querías solo a mí Ahora veo que era mentira porque ya no estás aquí He pensado que tal vez debería tomar otro camino Para encontrar a la persona que desea estar conmigo Pues creo que tú ya no me estás pensando Y siento que cada día que pasa te estás alejando Pero aún quiero decirte que te estoy amando Enamorado me siento hoy en día De la persona que tal vez jamás podrás ser mía Y recordando se encuentra a esta persona Por tener un sentimiento en el corazón que no razona Como una sombra tu recuerdo Ahora me acompaña Te veo estar conmigo en cada mañana Yo no sé por qué aún soy la persona que te ama Y mi amor por ti me hace verte como una buena dama Siento que te confundí con la mujer de mis sueños Que sabía que vendría Y sin importar nada conmigo se quedaría Hasta el día en que mi cuerpo moriría Te confieso Yo siento que me engaño a mí mismo Cuando digo que ya no necesito tu presencia Y la verdad es que me hace tanto daño Al presenciar tu ausencia Quisiera sacarte de mi mente Eso para mí sería excelente Pero yo aún tengo recuerdos Que no permiten que sea feliz en mi presente Como una sombra tu recuerdo Ahora me acompaña Te veo estar conmigo en cada mañana Yo no sé por qué aún soy la persona que te ama Y mi amor por ti me hace verte como una buena dama Y ya se consume mi vida Mientras sueño que soy tu dueño Y al despertar solo deseo volver a soñarte Para nuevamente poder encontrarte Y de esa forma poder besarte Y me hace tanto daño verte tan alejada de mí Quisiera por un momento Tenerte aquí Al girar mi reflejo Ya no me reconozco y me preocupa Sé que te convertí en mi vida Y tú me convertiste en lo que ahora soy No me conformo con dejarte y desearte buena suerte Pues una de mis promesas fue amarte hasta la muerte Tal vez me vea como un cobarde Al decir que aún de ti me siento un prisionero Aunque esa es la verdad Prefiero seguir siéndote sincero Hay algo dentro de mí que dice Que ya no volverás Que solamente fuiste mi viaje Pero no mi destino Entonces me pregunto ¿Por qué te necesito tanto? Como el aire que respiro Y mirando tu imagen Siempre tiene que haber un suspiro Parece tonto extrañar a alguien Que lo único que hizo Fue trasladarme de este mundo malo A un lugar peor Y ya se consume mi vida Mientras sueño que soy tu dueño Y al despertar solo deseo volver a soñarte Para nuevamente poder encontrarte Y de esa forma poder besarte Quisiera sacarte de mi mente Eso para mí sería excelente Pero yo aún tengo recuerdos Que no permiten que sea feliz en mi presente Al mirar mi reflejo Ya no me reconozco y me preocupa Sé que te convertí en mi vida Tú me convertiste en lo que ahora soy Al parecer soy el único enamorado en este cuento El único que espera el regreso de su pareja Sabiendo cada vez más que ya se aleja Es triste decir que aún eres la mujer que amo Pues me enamoré como lo haría Cualquier otro ser humano Aja, 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 a te producir M-Cicle M-Cicle En el fin